Buenas noches y bienvenidos a esta noche mágica. Hoy les pedimos el año 1973 y damos la bienvenida a un nuevo año. Estamos aquí en el lleno de tránsito en la puerta del sol para finalizar un año más. Estamos rodeados de miles de personas y millones a través de sus cerebrales. Ahora vamos a recordarles cómo tomaremos los estudios. Primero el cabrón. Después los cuartos. Din, don, din, don, din, don, din, don. Y para acabar las esperadas dos de campanaje. Aquí están. Empezamos. El cabrón. Los cuartos. ¡Ahora! 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 ¡Feliz 1974! Y ahora pasamos en la publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Feliz 1974! ¡Feliz 1974! ¡Feliz 1974! ¡Feliz 1974! ¡Feliz 1974! Y ahora pasamos a publicidad. Y ahora pasamos a publicidad.